Con el paso de los años y desde que se convirtió en la jefa de casa real, se atribuye a la reina Leticia la reducción sistemática de la familia real a sólo cinco miembros, una jugada inédita que en la historia de los últimos 40 años no se había visto y le quitó capacidad de maniobra incluso a los reyes eméritos. Pudo con todos sus enemigos internos, excepto con una, la reina Sofía y de vez en cuando hasta el feo le hace en público, para recordarle quién es la que manda ahora. Pero el efecto reduccionista no sólo fue la estrategia a seguir para neutralizar a su familia política, sino también a la consanguínea. Hablamos del costado plebeyo de la reina Leticia, los Ortiz Rocasolano. La reina Leticia El Nacional de Cataluña rescata la historia. Una franja negra en la dinámica familiar que posiblemente la monarca resienta muy en sus adentros. Mantener a todos sus miembros controlados con vetos de silencio y discreción como si de una logia se trataba pudo pasar factura a muy alto costo especialmente cuando hablamos de sus hermanas Telma y la desaparecida Erika Ortiz. Porque, si en la familia real había elementos discordantes para la impetuosa soberana, no es que entre su familia consanguínea no fuera menos. Recordemos el caso sobre el trasnochado primo de la reina Leticia, David Rocasolano. Quien sino él pudo mostrar por medio de su libro a Dios, princesa la faceta más oscura de la reina de España. Pero, a ver qué sabemos actualmente sobre el abogado, aquel que advirtió a la reina sobre la ilegalidad de algunas de las capitulaciones matrimoniales que tuvo que firmar para unirse al rey Felipe cuando fungía como su mayor aliado y amigo. Para el periodista Jaime Peñafiel, este libro es una biblia referencial para recordar a las audiencias que el brillo de la reina Leticia no es todo estilismo si glamour. Hay recovecos en su historia que resultan mucho más interesantes que verla desfilar con lindos vestidos y pronunciar discursos impecables. Ni siquiera hoy se sabe el estatus de su relación con Telma Ortiz, su única hermana viva. Habrá ido finalmente a conocer a su pequeña sobrina sin nombre. Es muy posible, ¿por qué no? Pero si algo quiere el tertuliano granadino que se subraye en resaltador, es que definitivamente entre la reina Leticia y sus hermanas no es que hubo la mejor de las relaciones. Hoy, al menos Telma se sabe la cartilla al pie, no hablarás, no aparecerás y bastante que le ha costado entenderlo, pero al principio de la historia cuando las hermanas de la gobernante aparecían en los medios, las llamadas en el peor tono, a gritos y de desesperadas advertencias que en más de una ocasión, incluso, sufrió la misma Erika, de quien hasta hoy se sostiene tenía tendencia a la depresión, y toda la presión mediática que sufrió, la incomprensión del entorno y algunos problemas personales habrían sido el caldo de cultivo para que tomara la decisión que hoy le impide estar entre nosotros. ¿Y qué quedó de Telma? La opacidad, el silencio que hasta hoy se impone en la dinámica familiar, y así lo refleja Peña Fiel en L.O.C. para dejar claro en qué página estuvieron siempre la reina Leticia y sus hermanas con Telma mantenía en público una falsa cordialidad. Pero en el fondo no se podían ni ver. A diferencia de Erika que nunca fue capaz, Telma no soportaba la actitud controladora y cruel de su hermana. Hoy quizás las aguas han bajado, podríamos argumentar si lo observamos. La desaparición de Erika fue el balde de agua fría que necesitó la reina Leticia y el entorno familiar para entender mientras más se intenta retener el agua con las manos, igual se escapa. Hoy quizás la reina Leticia comprendió que su familia no pidió el famoso y el reconocimiento público, no pidió a la prensa en la puerta de su casa, no pidió toda la atención que recibió. Hoy lo maneja con más tranquilidad aunque hasta nuestros días el veto de silencio se extiende hasta sus padres Paloma Rocasolano y Jesús Ortiz. Definitivamente las aguas se calmaron, aunque el precio a pagar fue quizás el más alto de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!